Hey mi gente, ¿qué tal? Yacel Marrero les habla y estaré compartiendo con ustedes en este momento algunas informaciones deportivas y sobre todo lo que le gusta a los jugadores. Los favoritos, la jugada mejor para hoy lunes 3 en el béisbol de las grandes ligas. Hoy no hay NBA, en el día de ayer ustedes vieron que los Lakers suapearon el piso con el equipo de Houston. Los Lakers están cómodos señores. En el play-in están en la posición número 7 y están peligrosamente pegados a tan solo medio juego del equipo de los Clippers y del equipo del Golden State. Golden State perdió ayer señores frente a los Denver Nuggets sin Nikola Jokic y la verdad que es una victoria que le cae bien a los Nuggets contando que no tienen a su mejor jugador Nikola Jokic y una derrota realmente muy pero muy traumática para el equipo del Golden State debido a que están en esa lucha y todavía es algo que no se ha definido de si pasarán a los play-in o si pasarán directamente a los play-off. Vuelvo y les reitero, los Lakers están jugando muy bien y se han pegado peligrosamente. El equipo de los Lakers con algunos problemas, perdón, el equipo del Golden State con algunos problemas, Andrew Wiggin, Andrew Wiggin señores, le pegaron un hijo que no era de él. estaba creando un hijo que no era de él y eso lo tiene fuera totalmente de la cancha. No tiene su mente en juego, eso es algo que es devastador para cualquier persona y más para un atleta de esta magnitud que goza de cierta fama y está en un equipo como el equipo de Golden State que es un equipo competidor y que es actualmente el campeón de la NBA y es uno de los equipos más populares que tiene la Liga. Me voy con los favoritos hoy en el béisbol. Señores, lo primero que tengo que decirles es no se lleven de la hora de los partidos. Nosotros los jugadores nos gusta siempre decir que déjame embarcarme a las dos, los juegos de las dos. No, 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 no. Aquí es para cobrar. No importa que sea un juego a la una de la tarde, uno a las ocho y otro a las diez de la noche. Aquí lo importante es pasar el ticket y cobrar esa jugada. Me voy con el primero, señores. Tampa Bay, una línea, una línea. Tampa Bay tiene tres y cero y hoy continuará ganando. Se enfrenta al equipo de Washington y va cómodo. Tampa Bay hoy gana frente a Washington. Otra patica para su jugada. Boston y Pitbull. Me gusta Boston, pero no le metan su dinero a juego. No le metan su dinero a juego a Boston. Boston no tiene picheo. Ese picheo es un verdadero desastre. Pero, señores, métale su dinero y apriételo a más. Boston a más con Pitbull. Ahí se va a dar muchos palos, sobre todo del lado de Boston. Tiene una alineación que realmente va a dar mucha agua de beber, pero no se puede contar victoria con Boston porque el picheo está bastante diezmado. Tanto su rotación abridora como también el relevo. Otra patica cómoda, señores, para todos ustedes. Houston arrasa hoy. Houston frente a los Tigres de Detroit. Arrasa Houston en el día de hoy. Otra patica más, señores. Me voy con los Dodgers. Los Dodgers en el día de hoy revientan a los Rockies de Colorado. Y no hay duda, no hay dudas de que los Yankees, los Yankees de New York, con el señor Néstor Cortés, se tiene que llevar a los Phillies de Filadelfia. Se lo llevan hoy con Néstor Cortés. Porque Cortés, un piche zurdo que sabemos la calidad que tiene. El equipo de Filadelfia con muchos zurdos en su alineación. Y yo entiendo que Néstor Cortés se puede llevar en el día de hoy a Filadelfia. Ahí están los favoritos para hoy. Eso es para que cobren. Eso es para que cobren. Eso es algo que está seguro. No inviertan los chelitos de su papeo. No inviertan los de su papeo. Pero si les sobra un par de monedas, ustedes se lo meten a esa jugada que les acabo de dar. Así, señores, que vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada. Vuelvo y les reitero, hoy no hay baloncesto de la NBA, pero sí hay mucho béisbol para que cobren cómodamente con esa jugada que les acabo de dar. Nos reencontramos en otra oportunidad.